Oh, Reginald, solta a Parimán, tirando plena con sentido Rod está en los controles, Herrera Rex, escúchalo Yo tiro bonden, soy aquel que en los problemas impone orden Aquel que en los tiempos malos nunca se esconde Siempre alza la voz, siempre alza la voz Yo tiro bonden, soy aquel que en los problemas impone orden Aquel que en los tiempos malos nunca se esconde Siempre alza la voz, siempre alza la voz Voy a callar Yo soy aquel que animales defiende Yo soy aquel que al humano no entiende Aquel auténtico que va por más Que entiende que la humildad no es debilidad Un lava lava van a criticar Yo sé que a su nivel no me voy a rebajar Me gusta la buena vibra y sonreírle a los demás Un cambio de mentalidad, no nos carea tan mal Yo vengo siempre con la paz, vaya chatimán Animales que se extinguen y lo ven tan normal Todo acaba mal, ¿dónde vamos a parar? Donde no lo sé, se enriquecen de poder Y yo soy aquel, mi música es poder Soy el que piensa más, abre la mentalidad Acompáñame a cantar Yo soy así, yo no soy un MC Deja el puto cristal, fumemos de mi weed Ya lo verás carnal, no escucharás Te destruirás Acompáñame a volar man Te aconseja un amigo, valora esta actitud Nadie que es tu amigo tendrá esa virtud Piensas que ya viviste, deja tú esa creencia No he vivido mucho, pero este guay por ti reza Mis consejos de oro escuchan la voz de la experiencia Soy idiota por aconsejar a personas incorrectas ¿Qué es lo que queda? El sotafari para que conozcan parte de mi esencia Yo tiro bonden Soy yo aquel que en los problemas impone orden Aquel que en los tiempos malos nunca se esconde Siempre alza la voz, siempre alza la voz Yo tiro bonden Soy yo aquel que en los problemas impone orden Aquel que en los tiempos malos nunca se esconde Siempre alza la voz, siempre alza la voz Otra vez el sotafari man entregando el mensaje consciente Desde la perrera record, ok No es mi ideología al salir con blin blin y cabros luposos Hay que ser auténticos y empezar a ser humildes Reggae music para tus oídos One loop, one loop Just like, solta a farimán No need to vibration Respect No need to vibration No need to vibration Gracias.